23 años, disfruto cuando despierto curiosidad en el estudiante, en la estudiante, cuando tuve mis hijas y cuando tuve a mi hija, a leer e ir a la playa, muy vieja, se llama Los Años Dorados, Gledis Ibarra y Katherine Herpon, Las Tres Caras de la Mente de Elaine de Boport y Aura Sofía Díaz, Bruce Lipton, Frente al Mar en la Costa Oriental de Venezuela, Mochima, mi insistencia, al amor en todas sus manifestaciones, el ascenso o la llegada de la presidencia de Barack Obama, a mi padre César Vicentino, el respeto, la comprensión y la tolerancia, la terraza de gradas que está en el edificio de Aula Mundo, Javier Figarela, que celebre en la vida.